hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio de los chicos de la ruta hoy continuamos visitando los alrededores de san pedro de atacama y los vamos a sorprender particularmente yo con una actividad extrema actividad súper extrema ya van a ver esto por andar con los chistes amanecimos en un nuevo día acá en el desierto en este lugar que es el lugar del planeta con menos humedad o sea estamos resecos gente y como estamos resecos estamos resecos una de las particularidades que tiene toda esta zona de atacama es que muchas de las visitas que hay para hacer son pagas y no son baratas realmente rondan los 30 mil 50 mil chilenos realmente son valores muy altos y hay algunas actividades que son gratuitas pero nos han hecho muchas advertencias de los caminos vamos con mucha incertidumbre nos han pasado algunos tips pero nada está del todo claro así que bueno gente a cruzar los dedos nos vamos a ir para una de las visitas que son unas termas llaman termas puri pobre el nombre se los dice vamos a ver si llegamos nos estamos yendo solos vamos a ver si después nos encontramos con los chistes pero bueno veremos a ver qué pasa y que tan bien o mal nos trata el camino del 1 al 10 guille que tantos nervios tenés de enfrentar estos caminos inhóspitos 0 esa es la que vamos a ir tranquilos igual pero vamos hicimos nada más que 3 kilómetros 4 pongan le estamos literalmente en el medio del desierto miren lo que es este país accidente la verdad que impresiona bastante el paisaje por lo inhóspito y realmente parecería que estuviésemos en otro planeta a poquitos kilómetros de la ciudad y bien san pedro atacama es pequeña y como ya les habíamos contado bastante rústica y sin tantos digamos servicios no deja de ser una ciudad sin embargo acá apenas salís te encontrás con la nada impresionante illuminación no se viene el asumida que no o o y tu me va y el de mi r Bueno, llegamos a Guantín. Nos habían dicho que el desvío para las termas estaba antes de llegar acá, con lo cual entendemos que estamos un poco extraviándonos. Así que no hay señal. Tampoco se ven personas a la vista, así que bueno, vamos a ver si ahí hay un micro, si preguntamos si hay un micro que está estacionado. Y si no, bueno, investigamos de alguna manera cómo llegar a las termas. Bueno, no hay como mucha vida humana para preguntarle. Así que ahí estuvimos viendo el New Overlander porque no hay señal y New Overlander funciona sin señal. O sea, no nos dirige al lugar, pero sí nos da como una referencia donde aparece una referencia que incluso había en combi, otros viajeros y unas piletas naturales. Entendemos que es ahí, así que vamos a intentar llegar con esa referencia a ver qué pasa. Qué aventura, gente, ¿eh? Bueno, por lo menos acá llegamos a un playón en donde se puede dejar la camioneta. Así que ya hay gente. Así que... Y hay un río. Y hay un río que nos dijeron que teníamos que cruzar. Así que bueno, hasta ahora son todas buenas señales de que por acá vamos bien. Mirá, ahí está el río. Después de un par de explicaciones de cómo llegaron las termas y nuestro mal entendimiento de cómo hacerlo, llegamos a un lugar de casualidad que tiene, nos dijeron, una cascadita que bordea ese río que está ahí. Así que bueno, la vamos a ir a ver. Es una cascada, así que... A Mari le gustan las cascadas. A Mari le gustan las cascadas, vamos a verla acá. El sobrenombre de Mari estamos pensando que va a ser Mari Falls. Mari Falls. Mari Falls. Mari Falls. Acá vamos a dejar la camioneta. El río es el río Puritama. El río es el río Puritama que es de aguas termales, pero ya acá no creo que llegue muy caliente. ¡Vean! ¡Vean! ¡Suscríbete al canal! El backstage de Mari metiéndose acá para la siguiente foto que vas a ver ahora Todo este lío para la foto que vas a ver El peor momento, aparte hace un frío ¡Ay, vamos, yo! ¡Vamos! ¡Dale, vamos! ¡Ah! Es la primera vez que me pongo bolsa de que salimos de cojo ¡Qué lindo estar rodeado de agua! Haber encontrado agua en el medio del desierto Nos decía una señora que vive acá en la comunidad Que es agua normal, ¿no? Esa, que claro, que viene de las termas O sea que el agua está tibia, ponele Sí, no está fría para nada Pero el paisaje que hace en el cañón este está muy bonito Así que, bueno, se hacen algunos piletones Ahí ya estuviste viendo Así que hasta acá llegamos Nos vamos a pegar la vuelta Y nos volvemos a la camión a tomar unos mates Arrancó el viento ya, como es clásico en el desierto Pasamos una tarde diferente Por lo menos al reparo de un poquito de agua Estuvo muy lindo encontrar este lugar El Valle de los Cactus Y ahora nos estamos volviendo Nos estamos tomando unos matecitos acá Para recuperar energías y hidratación Y nos estamos volviendo para San Pedro de Atacama Para ver si hacemos un nuevo destino O descansamos para mañana seguir ruta Para cerrar nuestro día Nos vinimos a este lugarcito ¿Qué se llama? La Franchutería Franchutería A tomar un cafecito Y están los chefs Así que nos vamos a encontrar con ellos A tomar un café Y a, me parece que acá, terminar el día Acabo de volver del correo de Chile Porque unos seguidores Personas que viajan con nosotros Y que tienen un localcito De productos de mate Nos dijeron Chicos, si van a estar en San Pedro de Atacama Les queremos hacer un regalito Ya que no pudieron pasar por acá por Santiago Así que acá estoy Haciéndole las cosas que más me gustan Que es abriendo Haciendo el famoso unboxing ¿A quién no le gusta recibir regalos? Digan la verdad Yo no sé la tercera Ay, mire Tiene una tarjetita que dice Queridos chicos de la ruta Somos Maca y Manu De Arroba Del Sur Mate Bar La primera tienda especializada Y Mate Bar De Chile Dedicados a la yerba mate Desde 2016 Y materos desde siempre Les enviamos este pequeño presente Para que no falte el mate En sus caminos Es un accidente compañero de ruta Eso ya lo saben ustedes Buen viaje Siempre Y buenos mates Ah, me encantó Gracias chicos Un millón de gracias por el regalo Un nuevo día arranca en San Pedro de Atacama Nos vinimos hasta el super Para abastecernos Y después nos vamos a ir a un pueblito Que se llama No sabemos cómo se llama Acá parece que Guille se acordó Toconao Toconao Que era un par de kilómetros de acá Nos aseguraron de que hay señal Porque hoy tenemos estreno Para conectarnos Y chatar un ratito con ustedes Así que bueno amigos Vamos a ver con qué Nos encontramos en Toconao Ustedes saben que cuando Veníamos camino para este pueblo Nos cruzamos con un Centro de observación Que se llama ALMA Es un proyecto Que está acá Emplazado en el medio Del desierto de Atacama Que las siglas significan Atacama Large Millimeter Array Que es un Quiero ver cómo explicar A ver, cómo lo explico Es una Es una ¿Cómo se llama? Una Una Observatorio Una base De observación De rayos cósmicos Que vienen desde El cielo Obviamente Caen en esta zona Y este lugar Que es llamado ALMA Observa justamente estos rayos Y analiza El origen Del cosmos ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es una gran pregunta ¿Para qué la nacionaliza? Al margen de para qué Realmente llama mucho la atención Que en el medio del desierto Esté enclavado este proyecto Y además No llama la atención eso Porque es lógico Que esté acá Justamente porque no hay contaminación Y por un montón de cosas Bueno, pero que acá Justo caen esos rayos No, o sea Es todo como muy así misterioso Así que bueno Nos llamó mucho la atención Vamos a ver si desde lejos Aunque sea Captamos el lugar En donde está Pero bueno Sepan de que acá Está el proyecto ALMA Así que si en algún momento Participan de un concurso De preguntas y respuestas Y les dicen ¿Dónde está este observatorio? Ya saben que en San Pedro Batacama Estamos llegando a Toconao Ya por lo menos Me entusiasma que veo arbolitos Es un montón eso Y ya estamos Re contra mil Instalados acá En Toconao Encontramos finalmente La placita Y miren lo que es esto Acá Lo tengo a ese Que ya está acomodado Instaladísimo Instaladísimo Y miren Se ve Una merienda De lujo Y aparte Más auspiciado Sin posibles Tenemos Las medialunas Que nos regaló Francisco Un seguidor De acá de San Pedro Atacama Nuestra yerba preferida Yemarí Que ya la conocen De Argentina Y acá Este matecito Que nos regalaron Los chicos Del sur Matebar Que son de Santiago Pero que hacen entregas A todo Chile Así que bueno Acá tenemos Si alguien quiere Sponsorear el azúcar Tiene Hay espacio disponible Pero un lujo Chicos Y acá El termo que no falla Lleno de stickers viajeros Y aquí Música Amigos, buen día. Amanecimos en Toconabo y tuvimos la fortuna, la gran suerte de que ayer, cuando estábamos dando una vueltita acá por la plaza, encontramos una canilla. Así que esto es como oro en polvo para nosotros. Hace un montón que no teníamos agua disponible. Así que vamos a ver cómo nos las arreglamos porque la canilla está en el medio de la plaza. Así que miren, acá lo tengo, al ingeniero. Tratando de ingeniársela. Ingenieri. Música ¡Ademus! ¡Agua! Música Y los que ya vienen viendo nuestros últimos episodios, sobre todo el último, saben que hubo una incorporación al viaje. Hubo una baja y una incorporación. ¿Y cuál es la incorporación? Acá se las vamos a presentar. Música ¿Quién se sumó? Música Compramos en reemplazo del Mavic Air 2 que teníamos, compramos el Mini 2. Bueno, todos... El combo, así que viene con baterías y toda la... Todos saben que teníamos el Mavic Air 2 que se nos murió después de varios accidentes, ¿no? Así que bueno, ahora tenemos este que es más chiquitito, es más versátil, se supone, bastante más liviano. Así que bueno, a cruzar los dedos, amigos, que este se la banque un poco más. Música Y ahora nos vinimos acá que parece haber una quebrada. Estamos siguiendo a los Ches, vamos a ver los Ches, parece que quieren hacer algo de escalada, vamos a ver hasta dónde nos trajeron. Porque se ve que hay un cañadón, pero no se ve por dónde acceder. Los Ches quieren hacer un poco de escalada y nosotros vinimos de apoyo técnico, logístico. No sé si Mari se va a animar o tiene ganas, pero bueno, ahí estamos, bajando a la aventura. Música 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 Agarra Tega Llegaste Gordi Probaste la primera mini escalada Siempre pensé que era difícil Y ahora que lo probé, lo parro bueno Bueno, pero igual ese lo que nos decía Es que esta piedra que nosotros estamos usando de prueba Está como un tanto inclinada Entonces no nos favorece O sea que seamos buenos con nosotros mismos Miren dónde está la Chilu Por dios ¿Qué decís Gordi? ¿Llegás hasta ahí? ¿Te vas? No Yo le pedí todas las claves a Guille Pero acá está Miren, ya tiene el casquito puesto No se vieron muy preparado Pero bueno Va a prepararse Guille para seguir ¿Estás en manos de la Chilu? ¿Estás en manos de la Chilu? Un macaco técnico Sí, eso, dale, dale Eso, bien mono Ahí está Y a partir de acá va todo solo ¡Gordi! 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 ¡Lo más difícil por ahí que por las chisuras! ¿Por qué la cirulate? No sé, mirá, mirá ¡Viste que sí es mordi! ¡Viste con un pie! ¡Gordi! ¡Gordi! ¿Te gustó? Me encantó. Muy buen trabajo, excelente. Me encantó, ¿verdad? Está bueno. ¿Y te lastimaste mucho? Gracias acá a los profes, dos genios, ese que le dio seguro. Bueno amigos, llegó el momento, van a ver mi debut en la escalada. Para mi defensa, quiero decir, que es un deporte muy difícil, que era la primera vez que lo probaba, así que después de todas estas advertencias, queden saber mi papelón. Poné fuerza en las piernas. Pero mira, si te soltás no pasa nada, soltate todo si querés. No. Bueno. Eso, dale. Ahí anda agarrando. Y ahora va subiendo a poquito. No, 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 no. Son muy divertidas. No, no me gustó. Pero ahí vos, soltate que ese te sostiene. No. Me está subiendo ese. Sí, yo te estoy subiendo. Pero soltate que ese te sostiene. Yo te sostengo. No te dejé hacer nada. No te dejé hacer nada. Yo te bajo el tiro. Mirá, te muestro a comer. Y vos llegaste bastante bien, boluda. Con esta palanca. La chilo te da toda la lenda. ¿Me agarro de la cuerda o qué? No, no. Yo te caigo de la cuerda o te bajo. Estás sostenida de tu cadera vos, en este momento. Vas a empezar a bajar. Mirá, sentate y poné el peso en el culo. Si querés no te sueltes las manos, pero poné el peso en el culo. Ya está. Sentada. Ahí estás colgada. Sí. Bueno, entonces vas a poder seguir soltando las manos. Los pies no. Es más, ¿sabés qué? Si no, agarrate la cuerda así, con las dos manos. Y tirate para atrás. No. Estás re sostenida, Gordi. Sí. Larga el brazo y después le agregás el otro. Te vas a dar cuenta de que estás toda sostenida en el lugar. Amor, confía. Confía que estás re sostenida. Y tirá tu brazo derecho. Confía en ese. Si quieres y tiralo. Para separarte de la pared. Bueno, soltá la otra mano y agarrate la cuerda. Las dos manos en la cuerda. Ahí está. Ahí está. Mirá, mirá. Es que te voy bajando poquitínimamente. Ahí. Te puedo bajar más lento si quieres. ¡Ah! 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 ¡Estás muy asesoros! Que parece el dibujito, está a medio metro del piso. Te bajo o no te bajo, no sé qué hacer. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. ¡Ah! 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 Bueno, terminamos la casi exitosa. Porque bueno... Fue muy exitosa. Fue muy exitosa. Acá los instructores aprueban. ¡Pruébanos! ¡Pruébanos! Bueno, por lo menos nos divertimos un montón y Guille logró subir un montonazo, un papo... No, y además descubrí algo que me gustó. Te gustó, además me gustó. Así que me parece que se van a venir más de estas. Pero igual quedamos cansados, así que nos vamos a tomar unos mates y a comer algo rico. Y ahora sí, ya de regreso en la camio tomándonos unos matecitos para relajar y terminar la tarde. Quedamos liquidados después de la escalada. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final y como siempre les decimos... Nos vemos en el próximo destino, amigos. El deporte en general no es lo sucio y la escalada ya definitivamente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!